gracias por mantener la sintonía esperamos que estén disfrutando de este encuentro musical navideño dos mil veintidós continuemos con más música de Alberto de calle te caes llegar arriba alcanzar que te mire la gente provocar el aplauso de todos ser primero en las filas tal vez cambiar el mundo quizás con un nuevo mensaje que trastorne los corazones ser el centro de toda atracción tener todo en la vida tener todo en la vida es parte del plan ser amado y querido respetado y demás todo es bueno pero en justa medida la vida y razón miremos atrás donde todo empezó lo que éramos antes lo que somos hoy porque insistí en quitarle la gloria al Señor de que vale alcanzar lo que quieres que te aplaude a la gente si detrás del telón está sentado el amor de la vida esperando que un día le prestes atención lo que tenemos lo que tenemos lo tenemos por gracias por su misericordia y también por su amor y al momento de abrirse la cortina si alguien te admira que vea la gracia de Dios que te cae vuelve a cantar ¡Eh! Lo que tenemos, lo tenemos por gracia Por su misericordia y también por su amor Y al momento de abrirse la cortina Si alguien te admira ¡Oh! Que ven la gracia de Dios ¡Oh! Que ven la gracia de Dios La maleta en la cama preparando tu viaje Un billete de ida y en el alma corante En tu cara de niña se adivina el enfado Por más que no quiero, quiero estar en tu miedo Y pensar que me tenés por un desespero Por una aventura que ya se ha olvidado Estás enojada y no quieres ni hablar Tu orgullo es herido y no quieres matar Y pensar que me tenés por un desespero y pensar que me tenés por un desespero Por una aventura que ya se olvidó Deja tu orgullo es herido y no quieres que me tenés por un desespero y no quieres Si me ve que tenés por un desespero y no quieres que mejen Si me dejan si me dejan o no llevar Me parece muy caro, el precio que ahora yo debo pagar Te caí Te recuerdo todavía, con la cara de este nada La ternura y la sonrisa, y el verano tus espaldas Era casi de mañana, me viniste hasta luego Te marchaste lentamente, convirtiéndote recuerdo Mis manos no pueden olvidarte, mis ojos extrañan tu mirada Y tu piel de azucar, en mis labios se vuelven saladas Es inevitable la nostalgia, me duelen los días a tu lado Y no me reciclo, a perderte de brazos cruzados Mis manos no pueden olvidarte, mis ojos extrañan tu mirada Y tu piel de azucar, en mis labios se vuelven saladas Es irrevita de la nostalgia, me duelen los días a tu lado Y no me resigno, a perderte de brazos cruzados Y no extrañan tu mirada La 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 la... La 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 la… La 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 la... La 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 la... Buscamos a quien nos ayude a encontrar la salida Y aquella palabra de fuerza y de fe que me has dado Me da la certeza que siempre estuviste a mi gato Tú eres mi amigo del alma en todo el nada Sus risas y brazos festivos en cada llegada Tú me dices verdades, te metes con frases abiertas Tú eres realmente lo cierto y no eres incierto No necesito ni decir todo eso que te digo Tú eres bueno sin sentir que eres tú mi gran amigo No necesito ni decir todo eso que te digo Tú eres bueno sin sentir que eres tú mi gran amigo No necesito ni decir todo eso que te permiten que eres tú mi gran amigo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Hasta la próxima semana, mis amigos! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!